Estaba ya arreglándose el pino y también Palacios Sí, pero ahí Bolo quizás tendría que haber buscado Cuidado, cuidado, cuidado Manchet se lleva la pelota, Manchet, Manchet deja el balón, Toche Marca Real Valladolid, marca Toche Manchet que ha estado tremendamente generoso Toche que adelanta a los pucelanos 0-1 en Soria El balón al resbalar, al patinar con la hierba Le complica la vida a Boris Y al complicarle la vida a él mismo también se llega a resbalar y se va abajo Ahí, se va abajo Se le queda la pelota a Manchet Para mi gusto se le ha dado un poquito pronto Se le ha dado un poquito pronto, pero bueno, ya no le vamos a poner pega después de haber sido gol Ahí ha habido un acto de generosidad importante por parte de Vladimir Manchet Y llega el cambio en el Real Valladolid Que celebra el gol y realiza la sustitución Sí, se va a producir la sustitución, se va a marchar Alvaro Antón en su lugar Va a entrar Sisi que como decís vos Se equivoca, también se equivoca Iñaki Ve a Jacobo fuera de su marco, Del Pino que aguanta la pelota, Del Pino que deja para Palacios, Jacobo ya está en su sitio Existe por el centro el Numancia, la pelota de Palacios Gorka Abril, gol de Numancia Marca el Numancia después de un desastre defensivo del Real Valladolid Monumental, parecía casi que estaban regalando la oportunidad y al final Gorka Abril que suma ya su séptimo tanto Igual el marcador, que cara de Mendilibar Sí, sobre todo Vea, le da una pelota muy, muy, muy tocada Cuando está saliendo Jacobo Y eso es porque ahí no ha habido comunicación A partir de ahí viene la recuperación por parte del Numancia El Real Valladolid está totalmente descolocado Pero bueno, el pase de Palacios hacia Abril Abriendo el hueco Y la finalización de Abril, perfecta Hay que darle manzalo Vicente, esperó Manchev y se anticipó Ortega No se equivocó Juan Carlos Moreno Desde lejos el disparo, gol del Real Valladolid Sorprende Toche, le pilla contra Pia Juan Pablo Y marca el equipo Pucelano De forma sorprendente cuando parecía que el partido iba ya Abocado al empate, el segundo gol de Toche Pues tiene toda la pinta de crevar los tres puntos al equipo de Mendilibar Al líder Sí, todo apuntado, es verdad A que esto iba a acabar en empate Pero, es que estos balones hacen unos extraños Cuando son esos golpeos así muy tocados y muy secos Y desde luego a Juan Pablo le engaña Aquí lo vamos a ver bien Si igual le viene a alguien No sé, yo creo que no Yo creo que no, es el balón que hace un extraño Y Sergio, esto ya... ¡Gracias!